Durante el fin de semana, tres de estas losas de concreto fueron dañadas, al parecer, luego de que un vehículo ingresara al lugar. Precisamente esas imágenes muestran cómo quedaron, y ya el lunes 6 de abril, en horas de la mañana, funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón procedieron al cambio. Ronnie Rojas, encargado de la Unidad Técnica de Conservación Vial del municipio, dijo que en la plazoleta sí pueden ingresar vehículos, pero en el caso específico de estas cunetas es para uso de peatones, por esa razón en los próximos días se colocará una rotulación adecuada. Lo que nosotros sí estamos promoviendo es unas pequeñas instrucciones, un pequeño reglamento de uso, como lo tiene el polideportivo, como lo tienen otros inmuebles de la Municipalidad, para poder hacerle saber a la gente que no puede aparcar, no puede montarse, no puede colocarse sobre estas parrillas, porque estas parrillas están diseñadas para uso peatonal exclusivamente, es para el vínculo de las aceras al pavimento, y como lo reitero, sobre el pavimento pueden montarse los camiones que sean, está diseñado para vehículos de hasta 40 toneladas, pero las parrillas están diseñadas para uso peatonal exclusivamente. El funcionario indicó que actualmente se realizan las investigaciones pertinentes para conocer con exactitud que fue lo que pasó. Nosotros asumíamos o pensábamos que sí, efectivamente, que aunque esto es peatonal, iban a ingresar vehículos en determinado momento, y propiamente el pavimento está diseñado para eso, el pavimento está diseñado para soportar las cargas que sean, pero como nosotros tenemos que ese drenaje o esas cunetas, dejarlas vinculadas para que peatonalmente, que es el fin último de esta plaza, es que pasaran sin ningún problema, entonces la idea era que armonizar un poco el elemento de concreto con adoquín, que también es en concreto, y pudieran vincularse de una forma adecuada, y por eso se colocaron las parrillas estas en concreto. Rojas aclaró que en reiteradas ocasiones, que en estas cunetas no se pueden estacionar vehículos, además que en el caso de que ingresen carros o se coloquen plataformas para conciertos, se pueden, pero en aplazoleta. Pero que quede claro que estas parrillas están diseñadas específicamente para paso peatonal, entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó con la autorización para el ingreso, si fue que no se les percibió debidamente a las personas que provocaron el daño, y hacerles saber a la población en general que estas parrillas propiamente son para promover ese vínculo entre estas dos estructuras, entre el parque y la plaza, y tratar de que se vea de una forma bonita ahora entre esos dos elementos. En la municipalidad también se trabaja para la elaboración de un reglamento para el uso del parque, donde se incluye también esta área. El proyecto de mejoramiento de la plazoleta municipal fue inaugurado el 7 de marzo anterior, y en esta hora se invirtieron casi 43 millones de colones.